¡Suscríbete al canal! 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 quiere por la izquierda, hay profundidad, al final cambia de idea, regresa con el mismo Olmos que ahora abre hacia la derecha, este es Santiago, todavía entonces juega el dorsal número 22, Olmos Olmos hacia atrás, cuidado porque fue pederoso ante Aztecas Chilangos prácticamente monopolizando la tendencia del balón, ahora vienen por la derecha, balón bastante alto va a estar en persecución, Alegre, Alegre no va a llegar a esa pelota va a salir por línea final y va a ser saque de meta, va a tocar la pelota por primera vez el cancerbero Osvaldo Ángeles con el dorsal número 25 indica a los jugadores que salgan, va a querer poner el balón por lo menos adelante de la línea de medio campo, allí recibe buena recepción, no pudo hacerlo así también con el pase, todavía pelean Alegre, tiene que venir para atrás hay jugadores a la izquierda, allí tiene a Olmos, Olmos viene hacia atrás, este es el dorsal número 13 García hacia adelante con Castillo Castillo juega con Oses Balán y regresa con Olmos elevado el balón, cuidado nadie lo quería esa esférica, al final el único que sacó el balón de peligro fue Valente Sebastián Villanueva, dorsal número 2 de la escuadra de Aztecas, se arma el ataque tocaba en primera intención Reyes Reyes hacia adelante, pero ahí estaba el capitán Peña va a ser el balón detenido para la escuadra de Chilangos por la vía del saque lateral lo van a mover rápidamente ahí está Olaf Olaf toca de nuevo vienen con el cambio de juego, este es García regresa con su arquero va a tener que colgar el balón largo al contrario de Cidre en corto con sangre fría ahí está justamente con su capitán adelante con Olaf nuevamente Olaf toca con Alegre dorsal número 23 acarrea la pelota el pase no fue de lo mejor y va a terminar en manos nuevamente de la escuadra perdón, del Cancerbero de la escuadra de Chilangos juega hacia la izquierda este es García Miguel Ángel regresa con Daniel Cancerbero levanta la cabeza no quiere ir largo, no quiere comprometer la tenencia de la esférica entonces sale con Peña Peña por la derecha, levanta la esférica nuevamente con la opción elevada para Chilangos esta puede ser interesante este es Braga Braga pisa la esférica logra darse la vuelta toma mucho espacio para darse cuidado porque puede venir el disparo ¡oh! ¡goool! Erick Saúl Santiago la prende de derecha la manda a guardar uno por cero ya está Chilangos arriba en frente de Aztecas cuando no le ha prestado ni siquiera un minuto la esférica ya está ganando la localía uno por cero vaya que manera de pegarle a la esférica de pierna derecha empezaba la jugada un poquito dron picada Braga logró hacerse despacio después viene el balón hacia atrás no lo piensa dos veces Erick Saúl Santiago que en esta segunda oportunidad ahora sí logra prender el balón y lo manda a guardar nada que hacer para el cancerbero Osvaldo Ángeles que recorrió toda su portería sin embargo bueno puso ese balón el señor Santiago inalcanzable entonces estamos uno por cero ya ganando Chilangos Gerard Gol vive siete como no somos los únicos de ser los mejores visita nuestras redes sociales y ahora nuestra página web www.vive7.com tu emoción nuestra pasión apenas siete minutos de juego los equipos están terminando de acomodarse en el campo y ya viene la primera intención de Chilangos ya cayó el primer gol aunque queda mucho tiempo por delante va a ponerse bien si al menos pinta para tener un partido lleno de goles ya por favor gracias a Dios más bien rompimos el cerro aquí viene Pérez con el centro Razo todavía para Aztecas jugó por venir el disparo el balón acaba abandonando lentamente rodando enfrente de la portería de Habacuc va a ser entonces posesión para la localía y pues si lo mencionamos siete minutos apenas cae el primer gol Gera y Chilangos pues completamente dominando el partido no le ha prestado el balón a Aztecas para nada este último tiro de esquina es quizás la única y la más peligrosa opción que ha tenido la escuadra visitante entonces cuidado porque se puede venir la noche muy temprano para los visitantes sí efectivamente pero bueno también está haciéndose presente ya un poco lo que es la posición en tabla estamos hablando de un equipo que está peleando los primeros lugares de su tabla y otro equipo que está buscando salir de esa parte de hasta abajo salir de las profundidades pero ya está haciéndose presente esa situación sí así es es una diferencia de circunstancias notable que también se hace presente en el terreno de juego cuando pues estamos hablando de unos chilangos que sí están en el séptimo peldaño o al menos así llegaron a esta jornada y van a estar luchando por escalar más posiciones mientras que el otro lado Aztecas pues bueno está más bien intentando no quedarse relegado tan atrás en el grupo y se está notando al menos en estos ya prácticamente 10 minutos que tenemos de este primer parcial y pues sí repasar porque también estamos acostumbrados a muy buenos goles aquí en el Benito Juárez constantemente los domingos en la noche que bueno también los vamos a estar invitando esta semana a que se hagan presentes en la votación a través del Instagram de Vive7 es corrígeme si estoy mal pero creo que todas las semanas bueno al menos cada 15 días que se juega aquí por lo menos hay un nominado de chilangos al gol de la semana sí efectivamente por lo menos bien lo dices por lo menos uno sale a esa votación sí así es y casi todos de larga distancia o jugadas descolgándose contra golpes vaya es un equipo que tiene mucho colmillo hacia el frente mucha rapidez y más que nada potencia para mandar esos disparos de media distancia entonces Aztecas pues bueno va a tener que evaluar muy bien cómo se va a parar a partir de este momento cuidado porque viene Chilangos otra vez me parece que era alegre al que se le acaba perdón Olmos al que se le acaba yendo la pelota muy larga va a ser entonces saque lateral justamente para la escuadra de Chilangos alcanzó a tocar un elemento de Aztecas me parece así se dispone a hacerlo Erick Saúl Santiago autor del único gol hasta el momento recordamos se rompió el cero hace apenas unos minutos pedazo de gol que se mandó el dorsal número 2 mira hacia adelante encuentra alegre este regresa con Santiago levanta la cara tiene que retroceder ante la doble marca hacia atrás con el capitán Peña Peña levanta la cara quiere hacer el cambio de juego cuidado porque el balón está colgado y tiene que salir el arquero correcto lo hace ahí Ángeles con los puños en dos tiempos al final acaba mandando me parece falta empujón sobre el arquero al final Ángeles lo había resuelto de manera correcta se acaba marcando falta así lo determinó el árbitro central Luis Felipe Fuentes que bueno también le dice que mandó el balón muy adelante el primer contacto me parece había sido justamente en el área chica allí le dice desde ahí tiene que salir este todavía es el vantallo me parece el balón con el que se juega la tercera división profesional sí efectivamente aunque todavía aquí vemos el modelo de la temporada anterior el color rojo y hoy el modelo nuevo es en vivos azules también tuvimos el rosa no me parece aquí en la tercera división profesional o únicamente fue en la premier nada más en el mes de octubre pues bueno ustedes ya lo saben el mes en el que se trata de hacer conciencia en contra del cáncer de mama aquí viene Chilangos intentando salir construir desde atrás viene Peña Peña toca en corto hacia atrás van a jugar entonces con Alegre Alegre tiene a Castillo del lado izquierdo este tiene que regresar con Alegre que huele el balón no había de otra van a pelar ese balón órbitamente aztecas intentando poner el balón en el piso con la cabeza allí estuvo Pérez recupera Chilangos era Balam Balam toca de manera correcta ahora vienen hacia atrás con García García que va con Peña que le sale muy bien esto al equipo de Chilangos cuando tiene demasiada presión hacia adelante no tiene ningún problema en traer el balón hacia atrás jugar con su capitán con su portero con el mismo García que son los hombres que le ponen hielo a la esférica y construyen un ataque y hemos visto también salir por velocidad salir altos vaya Chilangos le está saliendo todo en este partido hasta el momento si efectivamente Chilangos es un equipo que busca salir desde atrás abrir espacios abrir la cancha jugar como se dice en seguridad con los defensas con el portero y sin salir en velocidad por las bandas aquí viene hola cuidado porque abre el balón hacia la derecha esto puede ser interesante se le acaban los metros al final acaba tocando me parece la defensa de la escuadra de aztecas y el primer árbitro Obede Hernández auxiliar decreta el tiro de esquina allá por punta de la derecha atacando para la escuadra local se dispone a mover el balón Eduardo Olmos con el dorsal número 22 ah bueno y también por si hacía falta algo también tienen juego aéreo entonces esa también es otra opción peligrosa para la escuadra de Chilangos y Aztecas con 10 jugadores dentro del área buena la esférica aquí viene a segundo poste muy pasada va a rescatar el cabezazo todavía por arriba nuevamente fuera de lugar me parece si es lo que acaba marcando Obede Hernández después del recentro que intentaba meter ahí Olaf me parece con el dorsal número 3 al final va a ser entonces Ángeles el que va a poner el balón en órbita para la escuadra de Aztecas vuela el pantallo arriba lo peleaba Olaf ahora Pérez hacia adelante el cabezazo correcto de García recupera Peña ponen a trabajar a Castillo deja que abandone la esférica ya que había tocado Aztecas entonces va a ser pelota que va a sacar desde atrás la escuadra de Chilangos Castillo pide que se olguen que haya distancia más hacia adelante puede ir el mismo Iñaki juega hacia adelante no pudo Olmos hubo un empujón así lo decreta Fuentes árbitro central falta entonces a favor de la escuadra de Chilangos en un momento vamos a ver si tenemos saludos alguna interacción por ahí a través de la transmisión los invitemos a que dejen en los comentarios pues bueno lo que ustedes gusten saludos que nos platiquen desde donde nos están viendo su apoyo hacia cualquiera de estos dos equipos vamos a estar interactuando con ustedes viene el balón hacia adelante elegante con el pecho todavía Chilangos mano así lo decreta el árbitro central de Eduardo Olmos en el control va a venir entonces Aztecas me parece que es Enrique Cortés el que va a elevar la pelota de pierna derecha hacia adelante 10 elementos de Chilangos esperando en su propia cancha ese servicio el único que se quedó a esperar fue Braga no pudo hacerse de la esférica Rivera todavía el capitán aquí lo tienes el 2 al número 4 de la escuadra de Aztecas las calla al suelo recupera todavía hacia adelante los azules vamos a ver puede venir el balón filtrado esta puede ser interesante tiene que salir el alcortero arquero atento estuvo Abacuca ante el ataque de Manuel Reyes mira que bien lo hizo cabalmente y de manera fuerte sale Abadona sus 3 palos y en la salida logra hacerse de la esférica en 2 tiempos era Emanuel Reyes el dorsal número 2 perdón 9 que estaba atacando por parte de la escuadra de Aztecas este es Villanueva intentando meter el balón hacia adelante recupera Alegre este es Peña Peña con Alegre nuevamente levanta la cabeza quiere salir viene con Iñaki aquí está Castillo completamente solo llega ya la presión ahora hacia adelante por línea central estaba buscando a Braga Braga al final encuentra a Balam Balam jugando ahí con la esférica iba a caer la doble marca al final se quedó el segundo jugador con Castillo la pared hermosa bien ejecutada sin embargo Castillo no pudo llegar a ella aquí entonces viene Balam cambiando hacia sector de la derecha el control no fue lo mejor todavía para la escuadra de Chilangos el pase fue aún peor cuidado porque esta puede ser interesante están buscando a Reyes Reyes con la doble marca el balón va a ser muy largo Peña no le permite a Sorquero llegar a ese balón me parece que considera que estaba muy lejos hace bien al final el capitán aquí viene entonces Balam hacia adelante encuentra Alegre Alegre tiene opciones tenía Braga decidió ir con Castillo Castillo hacia adelante viene con el mismo Braga nuevamente de pecho hacia atrás entonces viene con Balam Balam abre hacia la derecha este era Alegre Alegre buscaba a Braga Braga encontró ese balón muy atrasado y de cualquier manera llegó hasta el otro lado con el arquero Daniel de arriba abajo este partido Gerard sí definitivamente ya después del del gol al minuto 7 por parte de Chilangos ha sido un juego que el balón está yendo de lado a lado del campo sin ningún control total de ninguno de los dos equipos se dejó aquí viene hacia adelante cuidado Castillo dentro del área hacia atrás tiene a Balam Balam levanta la cara quiere meter el centro adelante tiene Alegre con el vacuidad puede ser interesante todavía dentro del área el balón ahora le pertenece a Aztecas cayó dentro del área el mismo Braga el árbitro dice que no hay nada incluso el mismo Braga Braga tampoco le pide nada al central y ahora Aztecas hacia el otro lado de alguna manera lograron encontrar a Díaz Díaz retiene la esférica ahora viene Aztecas hacia atrás va a venir por sector de la derecha este es Pérez Pablo vamos a ver la barrera atenta de Castillo muy bien enfrente ahí del asistente número 2 Rafael Venancio que ni siquiera dudó en que esa era una jugada completamente futbolística mira aquí puede venir Olmos eleva el balón y Castillo no llegó le faltó apenas medio centímetro yo creo para llegar a ese servicio que bueno de cualquier manera se hubiera quedado solo prácticamente hacia la portería de Osvaldo Ángeles y bueno en marcadores de este día del grupo 4 ya tenemos 3 que fue por la mañana Novillos Neza cae 1 a 0 contra Álamos Atlético Aragón Nenegro José Juan de Aragón empata a 0 con Club Carzaf y Deportivo Muches le quita el invicto a Cuervos Blancos gana 2 a 0 y Muches lleva 990 minutos sin recibir gol en esta temporada si el partido me parece que más llamaba la atención de cara a que llegara esta jornada Muches pues bueno el líder actual de toda la tercera división profesional digamos llamémosle los monarcas la madera rosa que está imparable y bueno el otro gigante del grupo que era Corvos Blancos que no había conocido la derrota pues bueno ese encuentro sabíamos que iba a sacar chispas 2 a 0 entonces se acabó el invicto de los de Cuautitlán se acabó el invicto del equipo de Cuautitlán y caen al cuarto lugar general de la tabla ahí lo tienen pues es lo que hemos tenido en este viernes lleno de fútbol hasta el momento y todavía no acaba todavía tenemos por lo menos este partido aún en la cartelera en las pantallas de Vive 7 y también hablar un poquito del clima que ya es un poquito más vehemente para jugar el fútbol se esconde un poquito el sol ya estamos prácticamente en invierno se siente un ambiente muy refrescante muy bueno para jugar el fútbol aquí viene Chilangos todavía intentaba el disparo Olmos es rechazado recuperan aquí va a venir entonces Olafa hacia la derecha se pierde la esférica intenta construir con Reyes hacia adelante al final acaba marcando falta el árbitro central balón para Aztecas por fortuna para nosotros hay una enorme nube sobre el deportivo Benito Juárez porque considerando la hora en la que se juega este partido y en la ubicación en la que nos encontramos llega un momento en que el sol ya empieza a pegar de frente a nosotros y a la cámara no solamente para nosotros sino también para los aficionados porque el sol de frente pues comienza a ser muy difícil la visibilidad ahí a través de su celular pantalla donde quiera que nos estén viendo entonces agradecemos que por lo menos esté tapando un poquito la luz del sol aquí viene balón hacia adelante resuelve muy bien Daniel que abandona su portería y le pone hielo no tiene ningún tipo de prisa el arquero de Chilangos para salir jugando decide hacerlo nuevamente con Peña allá por receptor de la derecha muy cerca tiene a Olmos decide ir hacia adelante colgando la esférica Aztecas muy bien en los dos tiempos L16 perdón el 36 Carlos Alberto Díaz rechaza al final pierden los de azul nuevamente Chilangos hacia adelante cuidado se pierde la esférica ahora sí puede ser interesante de frente tiene a Reyes cae al suelo el árbitro marca que hay falta muy explícito el señor Luis Felipe Puentes en sus marcaciones cuando es mano lo señala cuando es jalón lo señala cuando bueno todo lo que hemos tenido pero al menos hemos entendido perfectamente de que se han tratado todas las faltas ayuda mucho tanto a nosotros como para la gente que está viendo a través de su pantalla no nos quedamos con la duda de cuál fue la marcación con muchas ocasiones que no sabemos qué es lo que marca sobre quién fue o cuál fue la indicación como eso es muy explícito sabemos exactamente qué está haciendo en sus marcaciones sí, sí marca la falta pero dice por qué la mano incluso de ahí se dice la izquierda la derecha llena de información está el señor Luis Felipe va a ser pelota parada entonces para la escuadra de Aztecas toda la escuadra de Chilangos defendiendo únicamente adelante pues en la barrera de Tabraga vamos a ver el balón es elevado para el corazón del área muy bien el cabezazo defensivo todavía Pérez intenta meter la esférica al final es rechazado le va a pertenecer todavía Aztecas el control en frente de dos manda el balón a tierra del área intentando buscar ahí un rematador Carlos Alberto Díaz me parece le quedaba incómoda esa esférica y no duda en salir rápido Daniel aquí vienen hacia adelante este es Olmos me parece hacia adelante tiene opciones decide ir con Olaf Olaf levanta la cara abre ese sector de la izquierda este es Balam Balam con la izquierda hacia atrás tiene a Castillo vamos a ver qué decide hacer Castillo está solo al final intentaba el drible no pudo prosperar y va a tener que salir Aztecas con balón largo únicamente un jugador es Emanuel Reyes el que vive como punta solitaria de la escuadra visitante aquí viene entonces la escuadra de AMF intentaba en el centro todavía hacia adelante tiene que venir Díaz a Díaz le robaron el dulce todavía Carlos Alberto intenta el disparo alcanza a meter el balón al área intentaba buscar la Pérez sin embargo rápido llegó la ayuda defensiva ahí estaba también Iñaki que hace mandar el balón hacia tiro de esquina por punta de la derecha para la causa visitante pero al menos ya se ve un poco más de Aztecas Jera si por supuesto y si queremos ver más de Aztecas sobre todo de su marca personal tres dedos que le pone identidad a tu emprendimiento si eres técnico árbitro o jugador ve más allá de la cancha y date la identidad que merece tu trabajo porque tu personal y su sello tres dedos atento en la defensa estuvo Chilangos muy bien rechazando con el cabezazo ahora hacia adelante con Emilio Ruiz que le ha costado un poquito hemos visto muchos protagonistas en el ataque de la escuadra local sin embargo Ruiz me parece ha sido uno de los más que si ha tocado la esférica ha contribuido me parece sin embargo no lo hemos nobrado tanto al dorsal número 30 de la escuadra de Chilangos aquí viene entonces Osvaldo eleva la esférica buscando hacia adelante control elegante mira nada más aquí tenemos justamente a Díaz el control el drible sin embargo le acaban robando el caramelo estaba entre una marca triple acaba entonces Balam ya rebasa el medio campo cuidado puede salir mal este intento de ataque por parte de la escuadra de Chilangos al final Peña tiene que ir con Daniel Daniel me parece tiene que regresar con el capitán no al final decide ir hacia el sector de la derecha le pegaron a Daniel está tumbado en el suelo el arquero de la escuadra de Chilangos me parece no sé si no se percató Luis Felipe Fuentes sin embargo su asistente si levanta la bandera me parece que si se va a marcar entonces la falta por lo menos se tiene que detener el juego ya que se trata del cancerbero un encontronazo nada más en busca del balón si exactamente un contacto propio del juego pero bien lo dices si es el portero se tiene que detener si o si el balón si así es incluso le dice el mismo Daniel que el abanderado si había detenido el juego pero creo que no no hay falta nada más entonces ahí quedaba vamos a ver como reanuda entonces el árbitro central Fuentes las acciones en el terreno de juego ¿cuántos minutos tenemos de este primer tiempo Jera? minuto 25 de juego y ya son además 3 y media de la tarde y ya está empezando a hacer algo de hambre no sé tú pero a mí se me están dejando ir por unos cortes de carne completamente de acuerdo mi queridísimo Jera en un momento nos platicas dónde, cómo y cuándo tienen que ir todos ustedes por sus buenos cortes de carne en cuanto acabe este intento de ataque de Chilangos cuidado con el centro esto puede ser interesante atenta estuvo la defensa estaba allá relamiéndose los bigotes Olave en el cabezazo enfrente nada más tenía Osvaldo Ángeles al final va a ser saque de banda por sector de la izquierda va a venir el mismo Castillo interesante nuevamente lo dijimos tiene ataque por todos lados el disparo de larga distancia de media distancia ataque aéreo arrastrar la esférica Chilangos puede llegar por cualquier parte aquí vienen nuevamente los locales rechaza a Radilla dorsal número 6 de Aztecas intentando nuevamente recupera Chilangos todavía puede ser otra opción aquí viene el disparo José Olapsuro no lo piensa y manda a guardar la esférica vaya manera de pegarle 2 por 0 entonces ya estamos para Chilangos y esto se pone todavía más negro complicado difícil dígalo como usted quiera para la escuadra de Aztecas porque nada más le dan un metro cuadrado a los delanteros de Chilangos y mandan a guardar la esférica que manera de aprovechar todas las opciones que se les da para la escuadra vestida blanco ahora fue entonces el dorsal número 3 el que pone el 2 por 0 en los cartones en esta jornada 12 gol vive 7 como no somos los únicos decidimos ser los mejores visita nuestras redes sociales y ahora nuestra página web www.vives7.com tu emoción nuestra pasión ya no dices los goles de Chilangos los mejores goles han venido desde tiros de afuera del área tiros de media distancia es con lo que van a seguir atacando el equipo de Chilangos ya vieron la opción se abrió dos veces la portería de esa manera van a seguir atacando de esa manera así que más vale para Aztecas que empiecen a defender ese tipo de situaciones si completamente de acuerdo van a seguir explotando por ahí y porque es la mina de oro la gallina de los huevos dorados van a continuar entonces por ahí pero lo que también se agradece a la escuadra local es que no se limitan siguen intentando acabamos de ver que también justamente privaron de una opción al mismo Lava ahora regresó y si la mandó a guardar pero mandó un centro exquisito que de no ser por el rechazo defensivo se hubiera lucido con el cabezazo ahí completamente solo en el área en frente de Sánchez perdón Ángeles aquí viene hacia adelante nuevamente la escuadra de Chilangos viene con Alegre Alegre hacia adelante al final la cobertura defensiva es correcta todavía puede recuperar la escuadra vestida de blanco ahí está el mismo Lava intentando hacerse la esférica así lo hace dorsal número 3 que limpia el terreno al final estaba buscando a Ruiz el balón es muy elevado vamos a ver si lo alcanza a rescatar todavía la escuadra de Chilangos acaba abandonando el balón le va a pertenecer a Aztecas me estabas hablando de una carne asada Jera ah claro y para ello sus sazontes coco que tienen la mejor calidad de encortes y todo tipo de insumos para tu comida perfecta sus sazontes coco es excelencia en carnes visita su página de facebook hay 50 sucursales en la república tienen entrega a domicilio así que ni siquiera tenemos que ir por ella lo esperamos en casa y listo ahí lo tienen entonces cuidado porque viene Aztecas con el servicio hacia atrás se encuentran justamente a Reyes cae al suelo en modo defensivo el capitán Peña y el balón acaba llegando a manos de Daniel la única opción por la que han encontrado un poco de fluidez en el ataque la escuadra de Aztecas es a través de este dorsal número 9 Emanuel Reyes que se sabe distribuir muy bien se sabe en solitario y también conoce la manera de por lo menos retener la esférica un poco intentable de Aztecas es el problema que Emanuel es el que está hasta adelante está haciendo todas sus jugadas pero nadie lo acompaña entonces en solitario contra tres defensas de Chilangos no va a conseguir prosperar mucho si así es es muy complicado ser el único hombre en ataque mira justamente aquí lo encuentran viene Reyes intenta darse la media vuelta encuentra Díaz Díaz con la doble marca tiene que esperar justamente intenta hacer revaler los metros de la cancha todavía con la esférica de alguna manera va a lograr meter el centro cuidado muy bien ahí estuvo atento alegre para poner el cuerpo en la trayectoria del esférico y mandar a tiro de esquina pero pues si es Díaz y Reyes y ya el ataque de Aztecas 36 y 9 los dorsales respectivamente y también Pérez que llega a aparecer de repente logra hacerse de la esférica es justamente este 16 que me parece va a ser el cobrador del tiro de esquina ya sea él de pierna zurda o con la diestra Villanueva al final va a ser Villanueva entonces juega la esférica cuidado Daniel sale en dos tiempos hizo botar la esférica con mucha sangre fría estaban cazando ahí varios elementos de Aztecas y mira sale rápidamente viene a buscar a Braga con velocidad se sube la motocicleta pero mejor estuvo posicionado Lima el dorsal 34 para dejar ese balón abandonar y va a ser saque de meta entonces para Osvaldo Ángeles y continuamos entonces dos por cero en esta jornada 12 grupo 4 tercera división profesional donde crecemos juntos aquí está Ruiz mira ya tiene que venir metros atrás Emilio para hacerse de la esférica juega con Braga con Alegri después con Braga este es Iñaki después jugó Olmos hacia adelante con Olaf abre por sector de la derecha intenta hacerse de la doble marca cuidado porque puede salir el centro así lo hace sin embargo muy tímido acaba saliendo desviado por parte de un defensa y va a hacer nuevamente tiro de esquina por punta de la derecha para la escuadra local al momento que va el ataque de Chilangos todo el equipo de Aztecas se va hacia su zona dejando únicamente en punta al dorsal número 9 para intentar hacer algún contragolpe pero todos están en su zona defensiva si es la única manera en la que pueden tratar de construir algo aquí viene el servicio cuidado salió Osvaldo el balón todavía está vivo cuidado con Chilangos puede venir el disparo atenta estuvo nuevamente la defensa muralla que se cerró había como 40 mil hombres dentro del área entonces era muy difícil que pasara ese balón todavía hacia adelante le estrella en la esférica a Rivera le duele bastante me parece que fue en la boca del estómago no me parece necesario que entren las asistencias sin embargo bueno el árbitro central Luis Felipe Fuentes también pues bueno por precaución por regla por lo que usted quiera hace que entren sin embargo creo que lo del capitán Rivera creo que únicamente fue el impacto con el balón se le debió haber salido el aire creo que fue un poco más abajo de la boca del estómago entonces por la manera en que se dobla en los ductos de dolor creo que fue un poco más abajo me traiciona la vista pero bueno de cualquier manera entonces que bueno que entraron las asistencias pues bueno va a necesitar un minuto entonces para recuperar para ponerse de pie bueno y así lo hace ya entonces el capitán que sí entonces gracias al apunte de Jera entonces sí se debió haber llevado un muy buen golpe tiene que abandonar el terreno de juego en cualquier momento regresará así lo va a decretar Fuentes va a ser pelota en bote para la escuadra que bueno le pertenecía a Chilangos pero entrega la posesión de la esférica y si no pues después del bote debería ceder la posesión alegre me parece que nada más va a dejar que la escuadra de Azteca se haga de la esférica incluso antes del bote es muy atento el árbitro central que estaba muy cerca del contacto ve inmediatamente cómo se doble el jugador para la jugada justamente para velar por la integridad del jugador sí así es aquí viene entonces hacia adelante Villanueva pone el balón en juego allí estaba Ruiz que mira reitero tiene que bajar muchísimos metros lo estábamos viendo jugando prácticamente de delantero por la derecha y ahora ya de volante tratando de encontrar un poquito más de juego hacerse de la esférica aunque sea un poco más y dejan en solitario al dorsal número 29 Braga que por cierto la última vez que se jugó aquí en el Benito Juárez él marcó en la victoria que se tuvo ante Alcones Rayón juega entonces la escuadra de Chilangos viene Ruiz con el toque de primera intención estaba buscando a Santiago el balón es muy elevado y va a ser entonces saque de meta para la escuadra visitante Aztecas que va a intentar el arquero salir largo pone el balón hacia adelante buscaba justamente al capitán Rivera el balón lo acabó techando porque esta puede ser interesante Braga y jugando con un poquito de más el juego de los brazos y me parece que se marca el empujón ante el defensa y bueno va a ser pelota parada otra vez para el arquero Ángeles y vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Facebook saludos a Santina Moreno dice vamos Balam vamos Chilangos a Yair Fonseca que también saludando a Chilangos y grande Olap Suro y Marta Moreno que dice eso es todo Chilangos así que muchas gracias a toda la gente que nos está mirando van los saludos van los comentarios aquí vamos a tratar de darle lectura descolgando por la derecha puede ser interesante aquí viene el centro buscaban a Ruiz pero el balón acabó quedándose corto todavía entonces va a venir Olmos intentando buscar el espacio quiere pegarle al final tiene que ir hacia la derecha este es Alegre Alegre impacta encuentra un defensa todavía Chilangos puede ser interesante al final el balón fue muy alargado tiene que salir hacia adelante me parece que fue Radilla el que logra salir con esa esférica aquí vienen buscando a Reyes a Reyes no le llegó la esférica para variar este es Alegre Alegre para Braga elevado Braga con la cabeza lo hizo correcto este es Olmos abre hacia derecha esperando dos jugadores dentro del área el centro juega corto con Alegre este regresa puede venir el zurdazo bien interesante viene con Braga en el segundo toque entonces lo va a intentar Olmos otra vez Alegre buscando el centro cerca también tiene al dorsal número 3 así se acaba jugando tiene que recular un par de metros cuelga el centro cuidado este es para Osvaldo sin mayor dificultad para Ángeles que vaya que ha tenido trabajo el día de hoy y sale largo buscando a Reyes ahí también estaba Díaz antes estuvo García con el cabezazo viene entonces Iñaki con metros por delante enfrente tiene a Ruiz con él juega se antojaba la pared Ruiz decide jugar hacia el centro incluso regresar con su capitán este es Peña cuando ya sale un poquito más el sol en el Benito Juárez en lo que comúnmente es conocido como el sur de la Ciudad de México que geográficamente déjame decirte que no es cierto no es el centro sur prácticamente el centro sí yo no sabía pero Coyoacán la alcaldía de Coyoacán que comúnmente todos conocemos como el centro está justamente perdón como el sur está justamente cuidado aquí puede ser interesante al final no pudo hacerse bien de la esférica acabando con mi dato inútil geográfico Coyoacán que comúnmente se conoce como el sur de la ciudad lo más al sur que puede haber incluso para algunos está en el centro de la geografía de la Ciudad de México las delegaciones de Tlalpan y Milpalta ocupan prácticamente todo el sur Tlalpan Tlalpan Xochimilco Milpalta Chalco son las zonas que ya están hacia el sur suroriente de la Ciudad de México normalmente conocemos como la zona centro al primer cuadro de la ciudad que está más al norte entonces sí la delegación Cuauhtémoc todas esas exactamente por eso lo consideramos Coyoacán la Benito Juárez el sur de la Ciudad de México sí así es incorrectamente pero así se dice aquí viene entonces Olmos hacia adelante buscando Callejón al final con la derecha regresan con Olmos regresa para el dorsal número 21 esta puede ser interesante a Braga le quitaron la oportunidad todavía a Chilangos viene con Castillo por sector de la izquierda levanta la cara quiere meter el centro al final va a tener que jugar en corto este es Olaf el pase no fue lo mejor va a venir Aztecas el Caño hacia Ruiz intentando construir van a venir entonces nuevamente con el dorsal 16 este es Pérez Pérez con la carrera al final no le pudo ganar a Peña que estaba muy bien posicionado lo poco que se le ha requerido al dorsal número 4 de Chilangos y lo digo más bien por el carente ataque de Aztecas no por otra cosa ha respondido correctamente si una muy buena intervención en ese momento le gana bien la carrera por su costado únicamente la cuestión de meter el pie para rebotarlo y salir a por la banda aquí va a venir entonces el saque lateral Valente Sebastián Villanueva jugando en corto con Pérez Pérez con la marca lo desarman fácilmente ahora Chilangos a construir desde atrás otra vez Iñaki juega en corto opciones está el arquero también por ahí está Olaf al final deciden ir con Iñaki Iñaki con Ruiz viene nuevamente ahora el balón largo este es Braga mira que elegancia para tocar con Iñaki el golpe es futbolero me parece buscando el balón el árbitro al final me parece que si iba a marcar se acercaba el silbato a la boca sin embargo el juego sigue aquí viene entonces Reyes doble marca para no variar continuando el número 9 buscando ayuda desesperadamente levantando la cabeza intentaba meter el centro es interceptado toda vez adelante otra vez la elegancia de Olaf este es Ruiz este es alegre alegre para Iñaki Iñaki tiene opción a Braga al final decide abrir por sector de la derecha completamente solo se pierde un poco de tiempo ahí con la recepción de la esférica si se buscó a Braga sin embargo nuevamente el pase no ha sido de lo mejor me parece que un poco de mala fortuna para el 29 de la escuela de Chilangos que no le han servido con un balón verdaderamente franco para rematar si no se ha podido colocar bien para recibir esos balones eso es lo que le ha afectado y previamente en el ataque de Aztecas le decimos previamente el número 9 está solo con su alma nadie va a acompañarlo no pudo darse la vuelta para conectar bien el balón hacer un pase y termina en posición de Chilangos así es este Ruiz que únicamente vigila el abandono de la esférica decidió ceder en esa carrera por la pelota va a venir entonces Villanueva levantando la cara juega con Díaz perdón con Pérez aquí viene el servicio terrible por parte de Aztecas de cualquier manera se quedaron con la esférica cuidado hacia adelante este es Pérez Pérez dentro del área se le acaba el terreno de juego no le alcanzó el espacio para hacerse de esa esférica incluso me parece ahí lo acaba midiendo mal porque en el primer intento como que falsea la pierna no pudo llegar al balón no sé si dudó entre meter el disparo o levantar la cabeza para buscar un compañero sin embargo todo acabó en el abandono de la esférica iba a ser balón para Daniel sí justamente es lo que pensaba se había dudado en tener el balón como dices hacer el centro directamente pero es con lo que hace que se le vaya el balón y también hay que mencionar el labor de la defensa de Aztecas que quizás lo hemos mencionado muy poco allí Paredes Cortés incluso también el 34 Lima vaya que han tenido también mucha chamba el día de hoy el balón es elevado los han puesto a correr vaya de todas todas y pues sí ya han caído dos goles para Chilangos sin embargo pues de no ser por la labor que han hecho hasta el momento fácilmente estarías hablando de un 3-4-0 por lo menos sí efectivamente por lo menos ya hubo 3 acercamientos a la portería e intervenciones de la defensa muy muy interesantes para evitar que el marcador únicamente esté 2-0 sí sin embargo desde el minuto 1 han tenido que que trabajar sí que remar en contra de la corriente todas las líneas de Aztecas y qué me dices del arquero que también ha tenido el ataque todo el tiempo sin embargo pues dentro de lo que cabe pues resaltar un poquito la labor defensiva de lo que se ha hecho y de nuevo del arquero Ángeles que ha jugado su área de manera correcta los goles han sido disparos de media y larga distancia que muy poco le han dejado que hacer más bien ahí un poco de pues no complicidad pero sí por lo menos de quizás un poco de labor defensivo carente en el cual les dan muchísimo espacio porque las únicas dos veces que han mandado el balón han sido cuando cuando ha mojado pero también hemos visto que paran interceptan los balones se paran en frente de los jugadores vayan que no los dejen respirar para que saquen esos disparos es lo que sí lo considero como un acierto para la defensa de Aztecas el día de hoy inclusive Ángeles ya en tres ocasiones ha intervenido para evitar anotaciones y han sido muy buenas intervenciones así que como lo dices los goles han sido tiros de fuera del área donde la defensa tuvo que haber intervenido más pero se han quedado muy cortos sí sí así es completamente Aztecas ha sabido perdón Chilangos ha sabido aprovechar sí monetizar todas esas oportunidades que les han dado cuando se encuentran apenas un metro un par de metros cuadrados con espacio para mandar el disparo se acomodan en una fracción de segundo mandan el disparo y pues con clase con determinación con fuerza con potencia y más que nada con puntería que es lo más importante lo hicieron primero Erick Saúl Santiago y después José Olapsuro poniendo el uno y el segundo gol el día de hoy en favor de la causa local entonces un partido muy bien resuelto al menos en lo que va de este primer parcial para la escuadra local y por el otro lado Azteca pues haciendo lo que puede me parece que el primer paso tendría que ser primero cerrar los espacios atrás y después intentar buscar un poco más de posesión porque casi en todos estos descuelgues los acaban fondeando físicamente y para el segundo tiempo cuidado porque pueden llegar incluso con defensas ya con nada de pulmones sí efectivamente están están corriendo mucho tiempo detrás del balón no están manteniéndolo en su posesión controlando haciendo pases cortos están buscando inclusive cuando ellos tienen el balón en sus pies brincar líneas y que todo llegue a la delantera sí 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 superiores en prácticamente cualquier aspecto aquí viene el servicio a segundo palo bastante largo estaba Ruiz y también estaba Olav sin embargo el balón incluso abandona por línea lateral va a ser posesión para Aztecas y ya estamos en el minuto cuarenta y cuatro así que nos queda un minutito más de juego más lo que posiblemente agregue el árbitro un minuto cualquier cualquier cosa más de un minuto me parecería demasiado por parte de del árbitro central Fuentes ya que únicamente las ocurrencias que hemos tenido pues bueno tuvimos ahí lo de Daniel una pequeña ocurrencia se puso de pie rápidamente también el contacto vaya cómo decirlo no la opción en la que tuvieron que entrar las asistencias les debemos el nombre del elemento de Aztecas al que se ha llevado lo terrible de ese balonazo en la entrepierna y los goles entonces me parece que bueno más allá de incluso podría terminar el minuto cuarenta y cinco cerrado y me parece que nadie diría nada si creo que no habrá ningún problema si lo termina justo en el tiempo si así es no hemos tenido cambios por parte de ninguna de las dos escuadras aunque no me extrañaría que para el segundo tiempo Aztecas ya pensara en quizás incluso pensar en rescatar el marcador porque pues es un dos a cero no es tan difícil quizás sí de remontar pero por lo menos de alcanzar no sé rescatar el punto a ver si nos vamos a penales no sé podrían pasar muchas cosas o por el otro lado me parece lo más posible lo más probable es que llegue en el tercero o incluso el cuarto gol de Chilangos y mueve bien sus piezas en la ofensiva en la segunda mitad pues por el momento Aztecas la banca de Aztecas está sentada no está haciendo ningún momento de precalentamiento en cambio la banca de Chilangos todos están de pie ya empezando a hacer movimientos sí ya llevan unos minutos vamos a ver si también aceleran un poquito ese calentamiento en el entretiempo de cualquier manera pues sí me parece que lo más notable es que no hay un solo elemento de Aztecas haciendo la hora de calentamiento que bueno ahí ustedes lo pueden ver justamente detrás del balón parado que por alguna razón esa banca dice local pero es la de la visita sí efectivamente aquí va a venir entonces el balón parado podría ser la última para Chilangos de pierna derecha se va a colgar el servicio dentro del área hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos para buscar el remate viene hacia el centro del área el cabezazo es defensivo todavía vuela la esférica rechazado por el sal número 3 Cortés que vaya que ha tenido trabajo y el árbitro central hace sonar su ocarina se acabaron los primeros 45 minutos Luis Felipe Fuentes así lo determina estamos 2 por 0 lo gana Chilangos hasta el momento tantos de Erick Saúl Santiago y de José Olad Zuro en esta primera mitad ambos tallazos desde fuera del área para penetrar la meta de Osvaldo Ángeles y por el otro lado tenemos unos aztecas que vaya que han tenido que remar contra corriente desde que comenzó el partido muy poco que rescatar para la visita más allá que las respuestas que han tenido en algunas de las ocasiones de Chilangos y por el otro lado tenemos a una escuadra de la Ciudad de México que ha hecho prácticamente todo bien se ha encontrado con la esférica no le ha permitido la tendencia del balón a los contrincantes todos han lucido ahí tenemos a Ruiz a Alegre a Olmos a García incluso el mismo Iñaki que ha estado imparable por la banda el arquero también incluso ha tenido sus ocasiones y vaya me parece que un partido muy bien muy disfrutable también para la escuadra de Chilangos hasta el momento vamos a ver si relajan un poquito las acciones para la segunda mitad o si deciden pues no tener ningún tipo de piedad e ir por más goles entonces nosotros nos vamos a ir al corte de medio tiempo no se despegue porque bueno vamos a tener también las acciones de la segunda mitad en unos cuantos minutos regresamos Chilangos 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos damas y caballeros de regreso al partido de la jornada 12 grupo 4 chilangos le gana 2 a 0 al escuadra de aztecas en su casa deportivo Benito Juárez En el corazón de la Ciudad de México Vamos a reanudar las acciones en este segundo parcial Y bueno, se ve que por lo menos la escuadra de Aztecas Sí hace algunos ajustes Por lo menos ya vimos que el arquero Osvaldo Ángeles Abandonó el terreno de juego No alcanzó a ver el dorsal del sustituto De cualquier manera, en cualquier momento lo confirmamos Y por el otro lado no alcancé a ver ningún cambio Por parte de la escuadra de Chilangos Me parece que entonces van a salir Los mismos 11 jugadores que abandonaron el terreno de juego Uno de los sacrificados, por lo menos ya vimos Aparte de Osvaldo, por parte de Aztecas Es el dorsal número 16, Pablo Pérez Y por lo pronto también entra Juan Antonio Espíritu Con el dorsal número 13 para la escuadra visitante También por ahí parado está cerca el capitán Peña Perdón, Rivera Que no creo que sería buena idea que abandonara Ahí lo vemos ya que sí regresa También sacaron a Cristian Adame Espinosa Dorsal número 10 de Aztecas Vamos a tratar de ir confirmando con el tiempo ¿Cuáles son los jugadores que entraron al terreno de juego por parte de Aztecas? Sin embargo, sí, por lo pronto me parece que la escuadra de Chilangos Sí regresa con los mismos Dorsal número 28 Rodrigo Mendoza Uno de los que ingresó por parte de la escuadra de Aztecas Aquí vienen hacia adelante inmediatamente Vamos a seguir confirmando entonces Aquí viene la escuadra de Chilangos Hacia atrás Este es Alegre Con la pierna derecha Hacia atrás Juega con su capitán Este es Peña Peña viene con el arquero Que sigue siguiendo Daniel Sí, es Daniel Abacuc todavía Hacia adelante entonces Viene con Olmos Olmos con Peña Regresa Aquí por sector de la derecha Tiene a Santiago Saque lateral para la escuadra de Chilangos No sabemos qué sucedió Pero la pelota es para Aztecas Aquí viene el balón elevado Peleándolo Alegre El balón cae al suelo Le pertenece todavía a la escuadra de Chilangos Allí estaba peleándola también Radilla Al final vienen con Peña Peña hacia adelante Hacen el cambio de juego Allí estaban buscando a Ruiz Todavía peleando Hacia adelante Entonces viene Chilangos Alegre Regresa a la esférica Iñaki Hacia atrás con Olaf Viene el cambio de juego Van a encontrar a Santiago Santiago no pudo hacer la mejor recepción Va a intentar rescatar esa pelota Así lo hace Que bien la pisa Va a venir entonces el centro Al sol número 3 Lo mete Cabezazo defensivo Atento estuvo Me parece que el 16 no abandonó Continúa Pérez Si no estoy equivocado Creo que él fue el que No, no Fue Díaz Carlos Alberto Díaz El dorsal número 36 Me parece el que acaba mandando ese balón A tiro de esquina Va a venir entonces El servicio por la esquina Balam De pierna derecha Va a colgar la esférica Así lo hace Así lo hace a primer poste Buscando la cabeza Me parece que era Alegre Le va a pertenecer a Aztecas El rechace A donde caiga Literalmente Recupera Iñaki Va a venir Dorsal número 20 Con el centro Atento Estuvo muy bien El dorsal 34 Emanuel Lima Mandando ese balón A tiro de esquina Ahora va a ser por punta De la izquierda También se dispone Balam O se sabe Mover la esférica Hasta el momento Dos de los que Confirmamos de los cambios Son Juan Antonio Espíritu Con el 13 Y con el 28 Rodrigo Mendoza Para la escuadra de Aztecas Viene el centro Cabezazo Elevado Todavía la Oportunidad para la escuadra De Chilangos Con el 3 Intentaba hacia adelante Justamente Espíritu Es el que pone la pierna Ante el disparo de Olaf Manda nuevamente Por tercera vez consecutiva Para el tiro de esquina Cuando ya comienza A reciar un poco el viento Aquí en el deportivo Benito Juárez Otra vez Por punta de la derecha Misma formación Prácticamente Todos los Chilangos Tirados hacia el segundo poste Tratando de maltratar La meta visitante Aquí viene el servicio Hacia atrás Terrible Acabó llegando Al número 28 Mendoza Pierde la esférica De cualquier manera Viene el disparo Interceptado Lo intentaba Justamente Balam No perdón Eduardo Olmos Recupera El capitán Rivera Hacia adelante Intentando Azteca Tratar de construir Algo Hacia adelante Chilangos recupera El balón abandona Va a ser pelota Para los de blanco Bien De aztecas De aztecas Que se dispone A tirar Justamente El 31 Paredes Uno de los que Si iniciaron Este partido Paredes Paredes de pierna Tres elementos Tres elementos Para el muro Defensivo De la escuadra De Chilangos Bastante tiempo Para que Diego Paredes piense Lo que va a hacer Va a venir De pierna derecha Mira la meta Viene el servicio Vamos a ver Atento Estuvo No le robaron El cabezazo Defensivo Al final Me parece Que el remate Abandona Y va a ser Pelota Para el arquero Daniel Abacuc Daniel Abacuc Entonces A jugar por sector De la derecha Con su capitán Peña Peña levanta La cabeza Abandona El Terreno De juego Para confirmar El nombre Del arquero Con el dorsal Número 12 Que entró Por Osvaldo Ángeles En un momento Damos el dato Mal saque Para la escuadra De Ángeles Se lo marcaron A Diego Paredes Me parece Ahora va a ser Entonces Pelota Para la escuadra De Chilangos Ya mueve Santiago Hacia atrás Con Peña Peña hacia la mague Decide Con su Compartita A ver Bueno Nada más Para confirmar Los cambios Sale con el Número 10 Adán Cristian Con el Número 25 Ángeles Osvaldo El portero Con el Número 16 Pérez Pablo Y con el Número 9 Emanuel Reyes Y entran Con el Número 28 Rodrigo Mendoza Con el Número 12 Rodrigo Guadalupe González A la portería Con el Número 13 José Antonio Espíritu Y con el Número 8 Entra Pablo Isai López Ahí lo Tienen Entonces Los Cuatro Cambios Que se hicieron Apenas iniciado Este segundo Tiempo Gracias A Jera Con el Apunte El día De hoy En la Producción Y en los Comentarios Y en la Fotografía Tenemos Al buen Sergio Mesa Aquí viene Chilangos Entonces Ahora por Sector De la Izquierda Ya con Un Ataque Muchísimo Menos Intenso En esta Segunda Mitad Aquí está Ruiz Viene con Alegre Alegre Tiene Espacio Decide Ir Por Derecha Con Santiago Santiago Filtra Intentaba Meter la Pelota Hacia Adelante Al final Va a Hacer Saque De Banda Para La Escuadra De Chilangos Efectivamente Chilangos Un ataque Menos Existente Al parecer Están Viendo El Acomodo De Los Nuevos Jugadores Que Entraron En Este Medio Tiempo Cuatro Cambios De Golpe Que Obviamente Te Van Hacer Cambiar La De De Un Equipo Entonces Hay que Ver Cómo Van A Reaccionar Con Esos Cuatro Ingresos Aquí Viene Radilla Juega Con Espíritu Espíritu Hacia Adelante Cede Ante La Marca Correcta De Olmos Que Hace Salir El Balón Ahora Va a Venir Entonces El 31 Paredes Juega La Esférica Con Espíritu Espíritu La Pierda de Santiago Santiago Lo La Primera Pelota Que Toca Hacia El Ataque Ahora Viene Rivera Capitán Visitante Ruiz A Rescatar Esa Esférica Mete En el Centro Esta Debe Ser Fácil Para Daniel Lo Baja Colgando La Lampa Elegante Únicamente Con Un Pequeño Salto Para La Portería Local Defendida Por Abacuc Daniel Abacuc Cuidado Con El Toque Esta Puede Ser Terrible Tiene Que Recomponer Tira Ya La Esférica Va a Venir La Presión Ofensiva Juegan Con El Capitán Fernando David Juega Rápido Hacia Adelante Olaf Tocando En Corto Hacia Atrás Justamente Con El Trece García García Con Iñaki Iñaki Con Olmos Olmos Que Busca Opciones Hace El Cambio De Juego Ahora Por Sector De La Derecha Con Santiago Santiago En Frente Tiene A Balán Hacia Adelante Encuentran Alegre Alegre Regresa Con Balán Redondeando La Esférica Haciendo Valer Los Metros Así Lo Hace Chilangos Rodando Todavía Este Es Peña Peña Hacia Adelante Encontró Olmos Ahora Hacia Atrás García Levanta La Cabeza Intenta Meter El Ataque Filtrado El Balón Al Final Me Parece Que Alegre El Que Se Hacía Esférica Sin Tiene Opciones Al Centro Busca Braga El Balón Es Elevado Al Final Ni Siquiera Ruiz Pudo Llegar Esa Esférica Interesante Pudo haber sido Recupera Añaki Ahora Hacia Adelante Intentando Salir La Barrida Atenta Defensiva Me Parece Que Fue Del 8 Pablo López Uno De los Recién Ingresados Que Detiene De manera Correcta Al Dos Al Número 5 Ya Por Lo Menos Aterriza Un Poco Más El Ataque De Chilangos Jera Si Pero De Todos Módos De Nuevo Vemos A Todo El Equipo De Aztecas En Su Zona Defensiva Ahora Ya En Lugar De Número 9 Emanuel Reyes Para Olmos Se anima El disparo Que se va Apenas Arriba De La Meta Defendida Por El Recién Ingresado Rodrigo González Otro Intento Más Equipo De Chilangos Se Viene Un Cambio Así Es El Primero Para La Escuadra Local Vamos A Ver Quién Es El Que Abandona El Terreno De Juego Y Más Importante También Quién Ingresa Abandona El 20 Balam Oses Vamos A ver Quién Ingresa De Cualquier Manera Pues Abandona Balam Después De Un Partido Correcto Palso El Número 20 Muy Presente Distribuyendo Balones Atento Y Entra El Dorsal Número 27 Vamos A ver Si También Se Acomoda Allí En El Centro Del Campo Distribuyendo Igual La Esférica De Entra Si Se Acomodó Justamente Allí En El Centro Del Campo El Dorsal Número 27 Que Un Momento Le Damos El Nombre Sale Con El Número 20 Oses Balam Y Entra Con Abram Abram Martínez Abram Martínez Así es Es que en la cédula Algunos vienen Con El Apellido Vienen primero con el apellido Y No saben si el segundo es apellido o nombre Aquí viene de cualquier manera Aztecas Intentando entrar al área Visitan por primera vez el sector Ofensivo Ante la escuadra de Chilangos Aquí viene Alegre Tiene la opción Hacia adelante va a ir con Olmos El balón va a llegar No Se va a quedar corto La escuadra de Aztecas Alcanza a mandar Me parece pudo haber mandado ese balón Muchísimo más lejos Regalando un poquito Los metros En ataque para la escuadra de Chilangos Aquí jugó entonces Santiago Hacia atrás Viene con Olaf Regresa para Santiago Santiago con Olmos Todavía Juegan justamente Con Olaf Ahora vienen con Iñaki Iñaki Castillo Regresa con José Olaf Buscan al recién ingresado Pierde la esférica Un poquito frío todavía Entonces el 27 Martínez El balón es elevado Aquí está Martínez Abram con el metros Hacia atrás Toca ese balón Ya con Santiago Santiago con Peña Peña devuelve Vamos a ver si juega el balón Al final atento Hace el cambio de sector Allá con García Que manda hacia adelante Ahora García trabajando Intentando recuperar esa esférica Va a venir Aztecas Con el centro ese elevado Cuidado puede ser interesante La cabeza muy arriba Le quedó ese Arradilla Ese servicio Para la escuela de Aztecas Ya un poquito más Atacando Ahora va a venir entonces Paredes Con el balón largo Justamente allá La media luna del área Estaba buscando Justamente a Alberto Díaz Carlos Alberto Díaz Recupera Chilangos Este es Peña Peña hacia adelante Santiago Con metros Arrastra la esférica Ahora en el centro Con Olaf Hacia atrás García Nuevamente Olaf Distribuyendo en el centro Del campo El balón se alargó Pudo haberlo perdido Recupera Milagrosamente Ante la marca Del capitán Rivera Todavía entonces Este es Olaf Cae Recupera Va a venir Santiago Muy bien Haciendo el uso Del cuerpo Eric Saúl Santiago Hacia adelante Viene entonces Con Martínez Martínez se le olvidaba La esférica Recuperó Juega rápidamente Con Olmos Olmos regresa Va a venir entonces Santiago Santiago hacia Sector de la izquierda Iñaki Distribuye Este es Ruiz Ruiz con Iñaki Otra vez Levantando la cara Puede venir La opción interesante No pudo hacerse De la esférica El mismo Abraham Todavía Braga Vamos a ver Esta puede ser interesante Peleándose por la esférica Tiene que venir el disparo Iñaki tratando de recuperar Ante la marca del recién ingresado Mendoza Mendoza sale avante Tienen que recular La escuadra de Chilangos Todavía le pertenece Este me parece es García García hacia adelante Viene con Braga El balón Cambiando de posesión Rápidamente Al final Hay una falta Cae al suelo Creo que fue López De la escuadra de Aztecas Va a ser entonces Balón parado Para la causa visitante Ya circulando Muchísimo más La posesión Al menos ya Vemos acciones En este segundo tiempo Sí, ya Chilangos Están tratando de abrir Esa muralla azul Que se está haciendo En la parte defensiva De Aztecas No lo están dejando Atacar ya De larga distancia Ya vieron que con eso Les van a hacer daño Esta podía Se estaba perdiendo La opción Ahí estaba Espíritu Para hacerse de la esférica Sin embargo Acaba resolviendo bien Atrás Eric Saúl Santiago Pero sí Ya un poquito Más acomodado Me decías Gerard Sí, ya estaban buscando Abrir el espacio Hacer más pases En corto Porque no No pueden abrir Esa muralla trasera Centro de Paredes Vamos a ver Puede ser interesante Rechazo defensivo Al final El árbitro Hace sonar El silbato Hubo fuera de lugar Cuando Paredes Pues ya estaba Un poquito más Metiéndose Al menos ya Lanzando centros Se agradece También este despertar De Aztecas Por lo menos En estos primeros Minutos De esta segunda mitad Cuando tenemos Muy buenas noticias Que podrían volverse Malas muy pronto El cielo está Completamente nublado Lo que significa Que no hay sol No se quema la toma Podemos seguir viendo De manera correcta Sobre todo ustedes En casita No nos da la contraluz La mala es que Esa nube Muy rápidamente Se puede volver de lluvia Entonces cuidado Porque de por sí Ya recién Un poquito el frío Aquí En el Avenito Juárez Vamos a ver Si por lo menos El dios Tlaloc Nos deja acabar Este partido Antes de que se haga presente Aquí viene Peña Busca el toque corto Martínez Pierde la esférica Cuidado con Aztecas Se puede dar la media vuelta Otra vez Pescan en posición adelantada Era el dorsal El número 36 Carlos Alberto Díaz Que nuevamente está Con esta táctica Que vimos en el primer tiempo Antes era Manuel Reyes Ahora es este Díaz Que lo dejan Completamente solo En ataque Jera Y bueno Si ya de por sí En ese paso sintético El balón Gira más rápido Mojado No quiero imaginar Cómo va a estar Y se endurece También el terreno de juego Ante la baja Ante la baja temperatura Entonces Sufriendo un poquito Ahí Con el desgaste Sobre todo físico Para los jugadores Aquí viene Alegre Hacia adelante Encuentra a Martínez Martínez intentaba con Braga El balón es interceptado Aquí está el capitán Rivera Le quitan el dulce Tiene que venir El rechace defensivo Por parte de la escuadra De Aztecas Fue Emanuel Lima Con el dorsal número 34 El que de pierna izquierda Acabó con las oportunidades En esa opción para Aztecas Va a venir entonces El saque lateral Este es Santiago Santiago juega Para Peña Capitán Hacia adelante Viene con Olmos Olmos la pisa Elegantemente Cambia de dirección Ahora viene con Alegre Alegre levanta la cara Ahora va a querer ir por sector de la izquierda Así lo hace con Iñaki Castillo Recorta al primer jugador Regresa con Alegre Alegre levanta la cara Ahora por sector de la derecha El pase fue terrible Recupera entonces La escuadra de Aztecas Ahora hacia adelante Con García Perdón con Díaz Díaz que en medio de cuatro Se pudo hacer de la esférica Ahora juega Con Espíritu Espíritu ante la barrida Correcta Ante el balón Elegre incluso no Lo piensa Continúa entonces Las acciones Olaf Hacia atrás Ahora con Castillo Por sector de la izquierda Castillo Ante la opción del arquero Viene con Daniel Daniel ante la marca Cuidado Va a tener que salir En largo Así lo hace Abacuc Encontró a Martínez Martínez Ante la marca Me parece que de Rodrigo Mendoza Al final acaba Aztecas con la esférica El capitán Distribuyéndose adelante Rivera Ahora por sector de la derecha Se antoja el centro Así lo hace Cuidado Balón en el aire Servicio Disparo de primera intención Atento Estuvo Daniel Ante ese disparo Que fue un poco tímido Sin embargo Correcto Por parte de Manuel Radilla Por lo menos Ya mandaron un disparo Debajo de los tres palos Si efectivamente Lo dices Un disparo un poco tímido Pero es algo que tiene que empezar A hacer aztecas Llegar a esa zona Y culminar las jugadas Aunque terminen En las manos del portero Pero darle la intención De que van a atacar Si avanzando poco a poco Ya está por lo menos Ignitando el motor De la escuadra de aztecas No me parece que Tanto cambio Pues si rompió un poco El esquema del partido Pero al final Las acabó favoreciendo Entonces se encuentran El balón muchísimo más Con opciones Logran ya Incluso filtrar un par De balones Ante una defensa De chilangos Que no sufrió Ningún cambio Por lo tanto Es la única línea Que está cansada De la escuadra De la escuadra local Entonces si Me parece que es Una punta importante Que debió haber visto El señor Jesús Hernández Director técnico De la escuadra visitante Explotando un poquito Ya también la carrera Y los balones largos Que igual En el primer tiempo La defensa de chilangos No fue tan exigida Como lo fue La defensa de aztecas Pero si Ya 45 minutos Están jugando Del correr Ya te merma Un poco Y es lo que están buscando Explotar en estos momentos Aztecas Me parece que uno de los Que sale es Olmos No Al final El primero que sale Es el número 3 Zuro José Olaf Zuro Uno de los Autores de los goles Del día de hoy Y el segundo Me parece que es Braga Allá con el dorsal Número 29 Abandona el terreno De juego Miguel Ángel Braga De buena actuación También el día de hoy Recordemos que hace 15 días En la jornada antepasada Marcó en la victoria Ante Alcones Rayón Fueron Olmos Santiago Braga Y Perea Perea que bueno El día de hoy No lo hemos visto Hasta el momento Entonces 9 y 7 Entran el dorsal Número 9 Y el dorsal Número 7 Entonces te confirmo Sale con el número 3 Olaf Zuro Y con el número 22 Eduardo Olmos Y entran Con el número 9 Sale con el 29 Miguel Alejandro Braga Ah 29 perdón Sí Miguel Braga Sí es verdad Y entran Y entran con el número 9 Fabián Aguilar Y con el número 7 Josué Pérez David Josué Pérez Así es Entonces ya tenemos Tres cambios Por parte de la escuadra De Chilangos En dos ventanas Que han ocupado Y por el otro lado Aztecas Cuatro cambios En una sola ventana Allí lo tienen entonces Aquí viene Olmos El que se queda Ahora como referente Me parece Del medio campo De Chilangos El que va a repartir Los balones Y aquí lo tienen Justamente Eduardo Olmos Hacia adelante Para ser más específicos Aztecas No ha quemado Ni una de sus ventanas De oportunidad de cambio No cuenta Cuando suena en medio tiempo Porque en medio tiempo No cuenta como ventana de oportunidad De cualquier manera Solo les queda un cambio Únicamente les queda un cambio Así que Da para lo mismo Recordamos Son cinco cambios En tres ventanas posibles Exactamente Esto de las ventanas Nos referimos a que Vaya Puedes distribuir Esos cinco cambios Siempre y cuando Solo sean en tres intervenciones 2-2-1 2-1-2 Vaya Puedes ocupar hasta las tres O los cinco de jalón Si lo quieres Yo lo más que he visto Es que han ocupado cuatro Como lo hizo Aztecas aquí Pero muy bien Con el dato De nuestro productor Gerardo Chávez No cuenta la ventana Si lo haces En el medio tiempo Cuando inicia justamente La segunda El segundo parcial Entonces bueno Pues tienen sus tres ventanas Pero solamente les queda un cambio Bueno Hace unas semanas En el municipal Los Pinos Vimos Que en el medio tiempo Se hicieron los cinco cambios Rompiendo completamente El partido Balón elevado Que va a resolver Jabacuc Perdón De cualquier manera Muy fácil Pues si hemos visto Cosas poco ortodoxas En esta liga Incluso hemos visto Que echen para atrás Los penales Y los cinco cambios De jalón Entonces pues Vaya Es un torneo formativo Por lo tanto Cualquier cosa puede pasar Si Las estrategias De los entrenadores Que igual Como es Es un torneo formativo Muchos de ellos También se están formando En estos momentos O sea En sus primeras experiencias Como entrenadores Profesionales Entonces pues Prueban algunas cosas Algunas estrategias curiosas Siempre el momento Para aprovechar Esas oportunidades Aquí venía entonces La oportunidad para Chilangos Puede venir el centro Elevado dentro del área Hay opciones Al final El balón acaba Abandonando Pero por toque defensivo Entonces va a ser Saque de esquina Por punta de la izquierda Para la escuadra de Chilangos Quien sí ya Ahora sí Varió En su formación De cualquier manera Creo que la defensiva Se queda intacta Que estábamos diciendo Era la que Al menos en los minutos Anteriores al cambio Que también sirvió Hay que decirlo Para romper el ritmo ofensivo De la escuadra de Aztecas Era la línea Constante La que no habían cambiado Aquí viene el servicio Entonces a primer pauste El cabezazo Fue defensivo Entonces va a ser De reiteración El tiro de esquina Ya por punta de la izquierda Creo que fue Enrique Cortés Con su número 3 El que mandó Ese balón hacia afuera Justamente ante la marca De Fabián Aguilar Uno de los recién ingresados El 9 De Chilangos Juegan en corto Aquí viene La localía De pierna derecha Se antoja el disparo Así lo hace Cuidado Atento Estuvo el arquero Todavía para Chilangos El disparo se antoja Fue Rivera Entonces el que eleva Todavía el balón Allí intentaba pelearlo Martínez El árbitro Hace sonar su silbato Hay falta Me parece que allí Entonces Abraham Cuando voló por los aires Intentaba buscarla Esférica Cometió La infracción Va a venir La salida De González Rodrigo Este arquero Que Recordemos Entró en el segundo tiempo Para darle juego Porque yo creo que no estaba Haciendo mal las cosas Osvaldo Le habían mandado disparos Prácticamente imposibles De resolver No al contrario Osvaldo había intervenido Como lo decimos Ya en tres ocasiones Para evitar que el marcador Se fuera más debultado Y nuevamente Chilangos Va a explotar Está explotando Esos tiros de media distancia Que le están funcionando Muy bien Pero sí Muy bien Por la parte de atrás En la portería El portero González Evitando Que se fueran El 3 a 0 Si al menos ya respondió Ya levantó la mano En esta ocasión Que se le demandó Nunca nos percatamos Que la banca de Aztecas Incluso calentara Incluso nos fuimos Al medio tiempo Con la banca de Chilangos Calentando La Azteca sentada Y mira que los cambios Fueron de Aztecas Sí De hecho Pero Fríos no entraron Todos entraron Sí efectivamente Pero todos habían ido Al área de vestidor Para supongo que Ver la estrategia Algunas indicaciones Y de golpe Salen los cuatro jugadores Si algo sorpresivo Quizá Tengan algún tipo De entrenamiento Adecuado Para esa situación No lo sé No lo sé Pero de cualquier manera Fríos no entraron Entraron conectados Y pues sí levantó Un poquito el juego de Aztecas Ahora ya Chilangos Con un poquito más de inercia También los cambios De Fabián Aguilar Y de David Josué Pérez Como dije Para romper el ritmo Que se estaba encontrando La escuadra visitante Ante el ataque Ahora ya Incluso parece que Nada de eso hubiera pasado Porque Chilangos De regreso Y fiel a lo que hicieron En el primer tiempo No prestan la esférica Ante los de AMF Soccer Ahora entonces Por sector de la izquierda Viene Chilangos Levantan la esférica Hacia adelante Buscan Aguilar Se va a hacer de la esférica Doble marca Vamos a ver Lo que hace Fabián Al final regresa Justamente con Josué Otro de los recién ingresados Que hace el cambio de juego Hasta acá Vienen con Santi Dorsal número 2 Se toma su tiempo Al final juega con Peña Peña ya incluso Más metros hacia adelante Viene el servicio Puede ser interesante Rechace defensivo Atento estuvo Aztecas Ahora hacia adelante Es Mendoza No puede hacerse la esférica Cuidado puede venir el disparo Nuevamente interceptado Todavía el área Viviendo el balón Al final es rechazado De manera correcta Allá me parece Que fue Paredes El que manda el balón Hacia saque lateral Y va a venir El último cambio De la escuadra de Aztecas Y sale el capitán Luis David Rivera Con el dorsal número 4 Que le entrega la banda A Emanuel Radilla Con el 6 En un momento Les confirmamos Quien entra De cualquier manera Ya es lo último Que veremos de Aztecas Desde la zona técnica En este partido Primera viene a pararse Hacia adelante El capitán Rivera Estaba haciendo Mucha labor defensiva Y este dorsal 26 Entra y se para Inmediatamente En zona ofensiva Con el dorsal Número 26 Gabriel Roa Es quien entra Gabriel que Roa Ulloa Roa Ah perdón Gabriel Roa Último cambio Entonces de Aztecas Con estos jugadores Se acabarán el partido A menos que suceda Algo extraordinario Aquí viene Chilangos Cuidado Encontraban a Aguilar El balón hacia atrás Este es alegre Vamos a ver entonces El disparo Se va muy abierto Lo intentó allí Con la parte externa Eric Saúl Santiago Que recordemos Ya mojó En este partido Sin embargo Ahora se va muy abierto Ese disparo De la meta Que defiende El ahora arquero González Ya nos quiere tirar La camina de transmisión Ese balón venía Justamente hacia nosotros Ahora viene Santiago Con el saque lateral Juega con Peña Peña tiene marca Vamos a ver Juega rápido Para Santiago Que se le acaba Acabando el terreno De juego El pase no fue lo mejor Va a ser entonces Saque lateral Para la escuadra de Aztecas Aquí viene Paredes Hacia adelante Rechace defensivo Encontraron a Fabián Todavía hacia adelante Se encuentran Los recién ingresados Con Martínez Martínez no tuvo El mejor pase Ahora el capitán Radilla Hacia adelante Con Mendoza Todavía Aztecas Pelando la esférica Al final cae Al terreno de juego El mismo Dorsal número 8 López Falta en favor De la escuadra visitante Se indica Que levantó el brazo Y que detuvo El avance Del jugador vestido de azul Paredes Se dispone entonces A mover la esférica De pierna derecha Pide incluso la barrera Va a ser servicio Al área El mismo Paredes Ya abandona Y deja el balón A Villanueva Diez chilangos Detrás de la esférica Únicamente uno Se queda con la opción Del ataque Es justamente David Josué Pérez Ingresado en esta segunda mitad Va a venir el servicio De Villanueva Allá es a sector De la derecha El rechazo es defensivo La pelota todavía está viva Vamos a ver si recupera Chilangos Hacia adelante Van a buscar Y encontrar a Martínez Hacia adelante Poniendo el pie En el asedalador Todavía Chilangos Jugando con Castillo Ahora por sector Del centro Está Olmos Hacia adelante Regresan con Eduardo Eduardo es a la izquierda Este es Iñaki El pase no fue lo mejor Va a recuperar Radilla El balón es elevado Abandona el terreno del juego No alcanza a rescatar Díaz Buscando todavía Ese balón Botando Cambiando de dueño Al final El chilangos Tiene que recular Hacia atrás Se hacen de la esférica Y tienen que venir Con el capitán Peña Con espacio Y opciones Al final decide ir Con el arquero Daniel Abacuc Salen por sector De la izquierda Cerca está Martínez Al final de 100 y largo Con Iñaki Iñaki toca de primera intención Este es Olmos Pensando Tomándose su tiempo Ganando 2 por 0 Con mucha comodidad Chilangos Viene el servicio largo Correcto Y la recepción Fue perfecta Juega rápido Entonces Santiago Con el recién Ingresado Pérez Regresan con David Aquí está David Josué Pérez Se quita el primero Vamos a ver Limpiando la zona Viene con Olmos Olmos intentaba ver la meta Hacia adelante con Fabián Fabián se antoja El disparo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Fabián Aguilar Entrado en esta segunda mitad Pone el 3 a 0 Cambio Correcto Para la escuela de Chilangos Que mide Los posa ahí Para la cámara de fotografía De Vive 7 Vamos a ver si esa foto La tenemos después Ya sea en nuestra página web O en nuestras redes sociales 3 a 0 Entonces Fabián Aguilar Jera Gol Vive 7 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Visita nuestras redes sociales Y ahora nuestra página web www.vive7.com Tu emoción Nuestra pasión No se veía mucho En esa recepción Parecía que inclusive Iba a llegar primero La defensa de Aztecas A interponerse Y evitar que rematarla De forma adecuada Pero de inmediato Reacciona Conecta Y a la base del poste Donde nunca le iba a alcanzar El portero Sí, así es Nuevamente con el disparo Fuera del área Por lo menos de media distancia La técnica Que le ha funcionado Perfectamente A la escuela de Chilangos El día de hoy Cuidado porque aquí está Espíritu dentro del área Logra meter el centro Rechaza ese defensivo Atento Estuvo muy bien Me parece que es alegre No, es el dorsal Número 13 Miguel Ángel García El que manda ese balón A tiro de esquina Porque ya venía La diagonal retrasada Peligrosa Y sí había Por lo menos Un Azteca ahí Para mandar el balón A guardar Ya Daniel Lo habían rebasado Aquí va a venir Entonces Ya sea espíritu De pierna izquierda Colgado El servicio Para el tiro de esquina El balón Todavía en el área Cuidado No tiene dueño Piden penal Y así lo marcan Una mano Dentro del área El árbitro central Lo marca Luis Felipe Fuentes Por Señal Justamente Del Obed Hernández Abanderado Número 1 Que Incluso con los gritos Que acaba de mandar Que Lo vio La mano Va a ser entonces penal Para la escuadra Azteca Es que al menos Ya tiene la opción Para romper el cero Vamos a ver Quién se acerca Para cobrar Allí dentro del área Ya tomó el balón Creo que es el 36 Carlos Alberto Díaz El 26 El 26 de la escuadra El recién ingresado Gabriel Roa El último cambio Que hizo la escuadra De aztecas Entonces vamos a ver De pierna derecha Ya se dispone Enfrente está Daniel Abacuque Ha estado impecable Hasta el momento El día de hoy Fuentes Revisando que todo Este correcto No hubo muchos reclamos Por parte de Chilangos Lo cual bueno Pues podría ser Un indicativo De que si había una mano Acá pues Una acción Bastante rápida Muy difícil de ver De cualquier manera El bandera lo marcó El árbitro Hizo sonar el silbato Penal entonces Va a venir entonces Roa Roa de pierna derecha Enfrente está Daniel Vamos a ver Gol Gol Gabriel entra Resuelve el penal Haciendo Muy buena gestión De los cambios Entonces El director técnico Jesús Hernández 3 por 1 Estamos en el Benito Juárez Gol vive 7 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Visita nuestras redes sociales Y ahora nuestra página web www.vive7.com Tu emoción Nuestra pasión Una mano que Al parecer Fue completamente circunstancial Sin embargo Ya lo sabemos La regla dice Que toda mano Dentro de área Es marcada Entonces no hay discusión Lo decías Tanto el árbitro central Como el asistente Número 1 Indicaron Que había esa mano Así que No hubo más que seprochar Si la mancuerna De Luis Felipe Fuentes Y Obede Hernández Árbitro central Y abanderado número 1 Fueron los que Decretaron así Repito Chilangos incluso No perdió el tiempo En reclamos Al menos no tan airados Como estamos acostumbrados En el fútbol Cuando se marca un penal Pero pues también La realidad es que Van ganando Bueno iban ganando 3 a 0 Ahora se recortó la distancia Sin embargo Todavía me parece Que no hay razón alguna Para que Chilangos Pierda la cabeza Y mueva cualquier elemento O gestión táctica En una distancia Idónea Para mandar el balón A guardar Y hemos visto Que la Exacto Que saben como pegarle Al balón Los Chilangos El día de hoy Ha sido lo que más Les ha funcionado Entonces no veo razón Por la cual no buscar La meta directamente Directamente Perdón Del arquero González Ya están pidiendo cambios Nuevamente por parte De Chilangos Para que sean Sus últimos dos cambios No sé Si vayan a aguantarlo Al cobro Yo creo que si Lo van a Meter Antes de que se Se haga el tiro libre Vamos a ver Lo que decide Fuentes ¿Se acerca? Si Sale Alegre Si Sale el 23 Alegre Es uno de los Sacrificados Al final si se van a hacer Rodrigo Alegre Que también ha sido De muy buena actuación Muy presente Y el número dos El otro autor de los goles Eric Saúl Santiago También para dar descanso ¿No? Yo creo que el señor Jorge Javier Pérez Sabe que este partido Está ganado A reserva que pase Sumamente extraordinario Que Aztecas pues Encuentre buen fútbol Lo saque Pues no sé Del sombrero Mágicamente Y Y gana el partido De cualquier otra Otra manera Esto ya me parece Que tiene nombre y apellido Y es de Chilangos FC Si Sin embargo Chilangos tiene que Empezar a asegurar Este juego No pueden dejarse Sorprender por esas oportunidades Ya Ahorita Aztecas aprovechó Ese Ese error Con esa mano En el área Y si un descolgado Más de Aztecas Puede causarle problemas Va a venir el servicio Va directo al arco Se va muy abierto Ese disparo De David Josué Pérez Vamos a Confirmar los cambios Uno de los que ingresó Es el dorsal Número 11 Jera Vamos a ver Quien fue El otro Pero Me parece que es el 17 11 y 17 Fueron los que entraron En un momento Les damos los nombres Por lo tanto Aquí viene Aztecas Hacia adelante Pisando la esférica Peleando Es el 26 Roa Autor del gol Cobró el penal De manera correcta Se pierde la esférica Ahora es Chilangos Hacia adelante El balón Abandona Le va a pertenecer A Castillo Y entonces Entran Con el número 11 Mauricio Perea Y con el número 17 Diego González Y ya Estos 22 jugadores Son los que van a terminar Los 10 minutos Que quedan de juego A menos que hagan una travesura Dicen por ahí Bueno Ya no terminarían los 22 Terminarían 21 21 si O 20 O 20 O 19 También hemos visto cada cosa Pero bueno Si entra Perea Que fue uno de los que Marcaron en el último partido Que hubo aquí en casa Repetimos en el La victoria 4 por 1 Ante Halcón Es Rayón Y el número 17 Diego González Viene el balón Hacia adelante Ahora Chilangos Con las opciones Allí está Fabián También vienen con Ruiz Al final el cabezazo Me parece defensivo Tiene que resolver Radilla Pone el balón en la órbita Intentando que se gane allá Pero el capitán Peña Atento Estuvo igual Este es González Recién ingresado Que viene Justamente Pues como dicen por ahí Hombre por hombre El cambio Que bueno Todos los cambios Son hombres por hombres A lo que se refiere Más bien es que se puso En la misma posición De Santiago Que abandonó también Hace unos minutos Vienen con Peña Peña tiene a González Completamente solo Levanta la cara Me parece que quiere ir más lejos También tenía Ruiz Lo acaba pasando Este es Perea Perea juega hacia atrás Con Martínez El balón detenido Falta Que cometió El número 8 De la escuadra De Aztecas Pablo López Bueno ya estamos En el minuto 82 De juego Así que ya También vamos a empezar A elegir a un jugador Del partido Así que la gente Igual que nos está viendo Que pongan sus comentarios Quien consideran Ustedes que fue El jugador del partido Igual César Vas a darnos Algún jugador Que tú consideres Aquí viene de Olmos Cuidado Que se entraba ahí Acabó saliendo el disparo Que se va arriba De la meta Que defiende González De zurda Intentó el disparo Cruzado Me parece muy buen recurso Sin embargo Se va apenas arribita Incluso creo que Podría haber sacado Un poco de la pintura De la meta De Aztecas Pero si justamente Nos decías Del jugador del partido Que bueno Vamos a dar la oportunidad A la gente Que diga Quien es el Que consideran ellos Que haya sido Lo mejor Que vimos hoy Sin lugar a duda Tiene que ser de Aztecas Me parece Por ahí tenemos A los autores Del gol de Santiago Olav También De Chilangos De Chilangos Perdón Dije Aztecas Estamos todos locos Bueno nada más yo Pero tenemos a Santiago Tenemos a Olav Y tenemos a El autor del tercer gol Aguilar Aquí viene otra vez La oportunidad para Chilangos El disparo salió Pero acaba en las manos De González Entonces pues vaya Tenemos a esos tres goleadores Pero Lo que hizo Olmos Distribuyendo en el centro De la campaña También me parece muy correcto El mismo Alegre Ese 22 y 23 Vaya que Encontraron manera De comunicarse hoy El capitán Peña Que ha sido una muralla atrás Siempre Lo buscaron Todo el partido Respondió Distribuyendo balones Largos, cortos Encontrar a todos Sus compañeros Entonces ahora sí Que está difícil Este partido Lo está ganando Chilangos Con trabajo en equipo Vaya Son un poco cursi Pero no hubo Individualidades casi No hoy sí El trabajo en equipo Fue lo que les dio La victoria a Chilangos Supieron encontrarse Bien esas conexiones Saber qué hacer Cada quien junto Con otro Entonces sí Está muy complicado Saber quién fue El jugador del partido Sí, así es Entonces sí está difícil Me parece que yo me reservo Mi voto No por otra cosa Sino porque Vaya, mi voto Es para Chilangos Entrevistaríamos a todos Si se pudiera Pero el tiempo no nos da También vamos a ver Si no recía la lluvia Al final del partido Pero aquí viene Aztecas Cuidado porque puede ser Interesante Otra vez penal Otra vez penal No me la creo Le están regalando Los goles a Aztecas Ahora me parece correcto Porque el capitán Peña Se desentendió Completamente del balón No sé si hay intención Eso solo lo vas a ver Sin embargo Se acaba encontrando La pierna de Espíritu Que estaba entrando Completamente solo Ahí no sé Si se acaba trompicando Incluso le sale La tarqueta amarilla Al capitán de Chilangos Pero otro penal Y ahora si ya se puede Poner la cosa oscura Para la escuadra local Porque aunque quedan Pocos minutos Podría incluso ser plausible Que llegara un descuelgue Con el tercer gol Entonces aquí tenemos La tarjeta amarilla Para Peña Que lo dijimos No sé El cambio defensivo Vino hasta el final Con González La línea más cansada De la escuadra de Chilangos Solamente se cambió Hasta Vaya prácticamente Ya al minuto 70 80 Ahora ya vemos A un capitán Un poquito más desconcentrado Quizás de Peña Pero pues da la oportunidad Para el penal Y aquí lo tienen Va a venir El dorsal número 3 Me parece Cortés De pierna derecha Ajustando Los últimos detalles El árbitro central Luis Felipe Fuentes Segundo penal Que tenemos esta tarde Que vaya Si podemos decir Que la primera Fue una desconcentración De Chilangos Esta todavía más La primera fue una mano Muy circunstancial Quizás Podamos dar el beneficio De la duda Ahora sí Una duda Perdón Una falta Pues incluso un poco Desconcentrada Por parte de uno De uno de los elementos Que más había estado En el partido Por parte de Chilangos La muralla Que bien habíamos dicho Fernando David Peña Que quizás lo alcancé yo A maltratar Con la maldición Del comentarista Hablé mal de él Hablé bien de él Y vino su penal Váyanlo quitando De la lista De jugadores del partido Bueno él ya no Va a venir Va a venir entonces Cortés Enrique Enfrente está Daniel Abacuc El primer penal Intentó adivinarlo Vamos a ver ahora Cortés Cortés Gol 3 por 2 Entonces se pone Aztecas Recortó en cuestión De minutos La diferencia De tres goles A uno solo Y ahora vamos a tener Entonces un final Que podría ser de alarido Cuando quedan Más de cinco minutos Porque ahora sí Me parece Que van a agregar Pues por lo menos ¿Qué te gusta? Tres, cuatro minutos Para la escuadra de Aztecas Pero bueno Cayó el segundo gol Para la escuadra visitante Gol Vive 7 Como no somos únicos Decidimos ser los mejores Visita nuestras redes sociales Y ahora nuestra página web www.vive7.com Tu emoción Nuestra pasión Si en cuestión de No más de diez minutos Menos de diez minutos Aztecas Recorta esa distancia De tres a cero Que al parecer Ya era muy segura Chilangos empieza a confiar Y cae Ya el dos Del tres a dos Otra desconcentración Más por parte de Chilangos Por parte de la defensa Y se les va a venir Más la oscuridad De la que ya hay En el clima Si así es Como cambió el partido En tan pocos minutos Ahora tres a dos Viene hacia adelante Se pedía mano El árbitro no marca nada Ahora va a venir entonces González Con el servicio Hacia dentro del área Puede ser para Chilangos Vamos a ver Puede caer el cuarto Aquí viene el disparo ¡Oh! ¡González! ¡Qué manera de volar El subarco! Manda A mano cambiada Ese balón A tiro de esquina Buena intentona Por parte del equipo De Chilangos Me parece que fue El recién ingresado Perea Con el número 11 Mau que manda ese Disparo de pierna derecha Y responde González Pudo haber sido Ya ahora sí La respuesta Para el final de este partido Para la escuadra local Sin embargo Todavía no acaba el partido Aquí viene el tiro de esquina A primer poste Se queda corto El rechazo es defensivo Le va a caer nuevamente A Pérez Pérez de pierna derecha Se toma su tiempo Aquí viene el servicio Segundo poste La cabeza nuevamente De Perea El centro muy elevado Todavía intenta recuperar Ruiz allí En el sector de la izquierda Viene Olmos A Olmos me parece Que le cometen falta El árbitro dice Que no hay nada Sobre el balón Así lo decretó Fuentes Todavía la escuela de Chilangos Con la opción Se antoja el disparo Se va arriba De la meta De González Ahora fue Me parece que El dorsal Número 17 O No sé si fue González De cualquier manera Ese derechazo Se fue Por lo menos Un par de metros Arriba del travesaño Juega rápido Entonces Ahora sí Con llamas Urgencias Tecas Cambió por completamente El partido Aquí viene Perea Mira Va a dejar que lleguen Sus jugadores Arrastrando el balón De manera correcta Viene el centro Cuidado Bastante largo A segundo poste Para la esférica Dentro del área Puede venir Aquí viene el dorsal Número 7 Se antoja el disparo No Todavía por Cadejón Viene el disparo Le susurró un secreto Ese balón Al poste izquierdo De González Lo intentó Y fue correcto Sin embargo Se va muy abierto Me parece que sí Fue Diego El que mandó Ese último disparo Ahora Aztecas Despertando Un partido muchísimo Más revolucionado Aquí viene Radilla Intentaba con espíritu Al final Le va a quedar A Daniel Que se toma su tiempo De manera correcta El arquero Cuando nosotros Ya estamos A casi nada De llegar al minuto 90 Menos de un minuto Para que sea el tiempo complementario Vamos a ver ¿Cuánto te gusta Que se agregue Jera? Pues por lo menos Como decías Unos cuatro minutos A buscar Empatar este juego Sí Que se les va a ir Como el agua A los visitantes Cuidado porque aquí Viene la ocasión Nuevamente hacia adelante Se toca el balón Todavía El arquero Resuelve bien Nuevamente González Me parece que el disparo Venía por parte de Pérez Se encontraron los cambios Que entraron en esta segunda mitad Allí estaban Fabián Aguilar Estaban Pérez También estaba Perea Juega rápido Chilangos Juegan con David Pone el balón en el piso Ante la marca Se antoja el centro Así va a venir A segundo poste Está Ruiz Lo acabaron techando Cae al suelo Me parece que no hay nada Rescatando Abandonó Falta de Ruiz Me parece que es lo que Marcó el abanderado Bueno ahí Fue como acabó esa jugada No le pareció para nada A Emilio Ruiz Dorsal número 30 Otro de los que sí Iba a jugar los 90 minutos Ya mucho más protagonista En esta segunda mitad Aquí viene Aztecas Cuidado puede ser la opción Al final el balón Le votó Ifeo Al dorsal número 36 Fue Roa Perdón Ahora el único acompañante Que tuvo Carlos Alberto Rías Que me parece Llegó bastante tarde En el partido Y es complicado Hacer apuntes Del ataque De Aztecas Porque a pesar de que No hubo nada Nos engañamos Con esos dos goles Que llegaron por parte Del penal Que obviamente Los penales llegan De ocasiones que se crean Y que los defensas Tienen que responder De alguna manera Con la falta En el segundo caso La mano en el primero Sin embargo Pues con muy poco Aztecas está A un gol De empatar este partido Si le está haciendo el juego Algo que rescatar Del ataque de Aztecas Es justamente El no detenerse Inclusive Yendo 3 a 0 Es buscar Esa anotación Encontraron ya dos A lo mejor Si la primera De una forma circunstancial En esa mano La segunda Ya lo decías Una jugada Un poco más hecha Si Donde el defensa Tuvo que ir A detener el ataque Porque ya lo veía Muy cercano Entonces Como dices A lo mejor Les regalaron Les regalaron los penales Pero los penales No se meten solos Hay que saber tirarlos Y también una situación De 3 a 0 En la cual Ya estás completamente Desconcentrado Ya tienes un partido Que crees Que ya está perdido Llegar y meter el penal Pues si no cualquiera Y así Así lo hicieron Roa Y así lo hizo también Cortés Cuando se acaba El partido Al final acabó Nada más agregando Dos minutos y medio Me parece muy poco Para lo que vimos Tuvimos 10 cambios En el partido 4 goles 2 penales Faltas Toques Me parece que No estuvo correcto Por ahí la apreciación De Luis Felipe Fuentes Yo incluso Hablando del partido En general Muy seguro De que iba a haber Muchísimos más minutos Por delante ¿Y cuál? Únicamente dos minutos Ni siquiera tres Fue lo que nos dio El árbitro central Entonces bueno Lo gana Chilangos 3 a 2 En un partido Que fácilmente Se les pudo haber ido De las manos Sin embargo Lo resuelven bien Los de la Ciudad de México Bueno de esos 10 cambios 4 fueron en el medio tiempo Pero si Los dos penales El tiempo que estuvieron Esperando Para hacer los cobros Por lo menos esperarían Unos 3, 4 minutos De juego adicionales Sin embargo El árbitro decide Al minuto 92 y medio Terminamos el juego Chilangos al parecer También ya Era lo que esperaba Esperaba Ese pitazo final Porque se le estaba Viniendo la noche Sin ninguna necesidad Vamos a hacer Un breve corte Y vamos a entrevistar Al jugador del partido Entonces Bueno Vamos a traer Al jugador Jugadores del partido Para esta breve entrevista Así que No se despeguen De la pantalla De Vive 7 Ya regresamos Unlemibergs 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué viste que te animaste en ese disparo de larga distancia? No sé, lo di sin pensar y me salió. La verdad es que fue un gran gol y creo que dio motivos para alzar el equipo. Bueno, yo digo que fue un buen fútbol, hasta el último se nos complicó, pero súper bien el equipo, la verdad. Completamente de acuerdo. La victoria, el equipo de Chilangos y bueno, aquí tenemos al autor del segundo gol, Josué Olav, que también, ¿no? Te animaste de larga distancia, los tres goles prácticamente así. ¿Cómo viste el portero? ¿Cómo estaban buscando? ¿Era la táctica? ¿Cómo fue? Platícanos de ese segundo gol. Pues es lo que trabajamos en la semana, jugar de cara. Yo vi el espacio, bueno, me generé el espacio y sin pensarlo le pegué a la portería. Vi al portero que estaba un poco recargado a la derecha y le pegué con la izquierda al poste más lejano del portero. Bueno, estábamos justamente batallando mucho para elegir a ver a quién traíamos a entrevistar al final. Pues bueno, nos fuimos con ustedes dos, no por otra cosa, sino porque decíamos que el partido, pues, mucho trabajo en equipo, ¿no? Fueron ustedes dos, luego también fue el tercer gol entrando el cambio. Entonces, pues, ¿qué se lleva, no? Del buen trabajo táctico, además de los goles, ¿no? Que no perdonaron. ¿Qué se llevan de este partido, pues, no sé, para trabajar? Digo, también aparte de, pues, cuidar un poquito los penales, ¿no? Pues, a pesar de que el otro equipo estaba muy cerrado, hicimos nuestro partido, trabajamos con la pelota, estuvimos, tuvimos la mayor parte del tiempo la pelota, pero hay que trabajar en los errores porque al final esos errores nos pueden costar mucho adelante y, pues, simplemente empezar bien el partido y cerrar también, de buena manera. Completamente de acuerdo. Un saludo ya nada más para finalizar, Olaf, ¿qué quieras mandar ahí a través de la transmisión? A mis amigos, a mi familia y a las personas que siempre están ahí. Tú, Santi, un saludo. Igualmente a todos los que nos estén apoyando y, pues, a todos los Chilangos. Ahí lo tienen. Bueno, entonces, Santi y Olaf, autores de los dos primeros goles, nos vamos contigo, Jero, ya cerramos la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí siguiendo el partido. Chilango se lleva el partido 3-2 sufriendo un poquito al final, pero, bueno, micrófonos, mi nombre es César Antonio Espinosa, estuvo acompañándome Gerardo Chávez y en la cámara Sergio Mesa. Hasta la próxima. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.